Más de 8.000 personas con alguna enfermedad, sin esta o con nociones de un padecimiento, han firmado en algún hospital o notaría pública el formato de voluntad anticipada en la Ciudad de México, en el que se respeta la decisión de ser atendido médicamente o no al final de la vida. La voluntad anticipada tiene que ver con las decisiones de la atención médica al final de la vida. Entonces, es eso, el hecho de decir yo quiero decidir cómo quiero ser atendido al final de mi vida. Puede ser firmado en dos momentos diferentes. Uno, en cualquier etapa de nuestra vida adulta ante el notario público, donde dices en caso de que yo llegue al final de mi vida por alguna enfermedad, yo quiero poder decidir cómo quiero ser atendida médicamente hablando. Y la otra es cuando ya te encuentras en ese momento y que optas por firmar tu voluntad anticipada, que fortalece la transición hacia la atención paliativa. Debemos estar como muy en la claridad de que estamos hablando de una persona que está muriendo, que está cercano a morir en un tiempo mayor o menor. Entonces, la propuesta a nivel internacional es qué le podemos ofrecer a esta persona para que esta etapa de su vida sea vivida lo mejor posible. La firma de este documento favorece la atención paliativa, que busca dignificar a la persona a través de su decisión de elegir o no procesos médicos antes de que la persona muera. El tratamiento paliativo, nada más para ubicarlo, se basa en, digamos, tres principios básicos. Uno es mitigar el dolor cuando hay mucho dolor. Dos es manejo de síntomas. Y el manejo sintomático está enfocado a que uno se sienta lo mejor posible. Y otro es como el cuidado básico, que la persona esté bien hidratada, que esté limpia, que esté cómoda. Por eso se plantea que el cuidado paliativo se puede hacer en casa. En la eutanasia existe una acción específica para provocar la muerte de la persona. Se entienden en grandes rasgos como dos escenarios. Uno, la acción la hace propiamente el médico, o el médico te da algo que tú te tomas para facilitar la muerte. En el caso de la atención paliativa, lo que se hace es el tratamiento médico ideal para acompañar el proceso de morir. No hay una acción específica para provocar la muerte. Esa sería la gran diferencia entre una y otra propuesta. La voluntad anticipada propone la elección de tratamientos que acompañen el proceso de morir. El objetivo que tiene el firmar la voluntad anticipada es para brindar claridad a quien lo realiza, para así evitar cualquier conflicto entre familiares. Cuando firmamos ante el notario, puede ser cualquier persona, puedes estar bien, o puedes tener ya alguna noción de alguna enfermedad. Porque finalmente cuando firmas ante el notario, la vigencia de ese documento va a empezarse a dar cuando existe un diagnóstico por parte de un médico de terminalidad. Parte de la idea es esta, el que las decisiones se tomen de acuerdo a lo que tú quieres y no a lo que quieren tus familiares. Con información de Guadalupe Vallejo e imágenes de Raúl Monroy. Notimex.